Si te estás preguntando para qué va a servir tu estudio, entonces ya estás listo para empezar a hacer la justificación. Por ello, hoy te quiero revelar información poderosa para que tú puedas hacer una justificación de éxito. Así que vamos a empezar todos en modo aprendizaje, en modo ser imposibles. Bien chicos, la justificación es la exposición detallada de las razones por las que tú estás realizando el estudio y debes responder principalmente a la pregunta que ahorita estás viendo en pantalla. ¿Para qué va a servir tu investigación? Porque chicos, todo estudio bien realizado siempre debe contribuir en algo a la sociedad. Por ejemplo, si tú deseas redactar tu justificación, lo primero que debes hacer es preguntarte si con tus resultados tú vas a aportar a la teoría, a la metodología, a la práctica o a la sociedad. Y dependiendo de dónde tú vayas a aportar, podríamos hablar de una justificación teórica, práctica, metodológica, económica, social o de cualquier otro tipo. Y para poder comprenderlo mejor, muchachos, vamos a ver cada una de ellas. Bien chicos, ahora vamos a describir en qué consiste cada tipo de justificación, tal como lo estás viendo ahorita en pantalla. Pero antes, déjame decirte que la justificación es la parte de marketing, es decir, la parte vendedora de tu estudio. Porque aquí tú tienes que mostrar los posibles beneficios y utilidades que va a brindar tu investigación a la sociedad. Y para ello, vamos a empezar viendo detenidamente en qué consiste la justificación teórica. Pero antes chicos, no te olvides de acompañarme hasta el final de este video, de suscribirte a mi canal YouTube y activar la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones respecto a los super tips que damos aquí en Tesis, Asesoría y Capacitación. Bien chicos, ahora vamos a ver la justificación teórica. Este tipo de justificación, muchachos, existe cuando tu estudio va a aportar aspectos teóricos. Y chicos, toda investigación que tú realices o que otros realicen siempre va a aportar a la teoría. ¿Por qué tú me dirás? Porque en todas las investigaciones, tú vas a fundamentar qué cosa, las variables de tu estudio. Por ello existe un marco teórico, ¿cierto? Este marco teórico puede ser de 20, 25, 30, 50, 100 hojas, no lo sé cuántas hojas tú hayas usado o hayas empleado. Pero tú no vas a poner todo ese marco teórico en la justificación. No chicos, tú vas a poner un resumen de las teorías principales, ¿no? Que los autores han referenciado respecto a tu variable o variables de estudio. Para que así tú puedas contribuir con la población actual o tal vez con la población futura. Es decir, enriquecer la literatura científica. Y tal como ves en el ejemplo, que ahorita está acá en pantalla, ¿no? Acá estamos hablando principalmente de la variable inteligencia emocional. Y lo importante que es en el éxito de las personas, contribuyendo así con la comunidad. Bien chicos, ahora vamos a ver la justificación práctica. Este tipo de justificación, muchachos, existe solamente si tu estudio va a aportar información útil para poder resolver, prevenir algún tipo de problema o situación problemática o situación decisiva que a veces se presentan en diferentes ámbitos. Ojo muchachos, no todas las tesis tienen justificación práctica. Porque no todas resuelven ni tampoco previenen problemas, ¿ah? Mucho cuidado con ello. Y en el ejemplo que ahorita estás viendo en pantalla, puedes ver que este estudio te va a permitir garantizar resultados económicos y evitar pérdidas. Porque estás haciendo una investigación de costos de producción y de los precios de venta de una determinada empresa metal mecánica. ¿Viste? Este estudio sí tiene justificación práctica, pero no todas las investigaciones lo van a tener. No todas resuelven problemas, ¿eh? Mucho cuidado. Bien chicos, ahora vamos a hablar de la justificación metodológica. Esta existe solamente cuando tú has creado o adaptado algún instrumento para poder recolectar los datos de tu estudio. Ahora chicos, si ustedes no han creado ningún instrumento, entonces no tienes este tipo de justificación. No te la vayas a inventar, porque debes tener presente que no todas las investigaciones tienen justificación metodológica. Por ejemplo, los estudiantes de psicología, la mayoría de ellos emplean instrumentos que ya están listos, que son usados a nivel mundial por muchos profesionales de esta especialidad. Así que no te compliques, por favor. Ahora, si tú me dices que tu estudio mejora la situación financiera de una determinada población, entonces diríamos que tu estudio tiene una justificación económica. Pero si tú me dices, no doctora, mi estudio genera un impacto súper positivo en la sociedad, porque el agua que tiene sal lo desaliniza y se la convierte en agua que la gente lo puede tomar. Ah, ya. Entonces diría que tiene una justificación social, ¿cierto? Porque está beneficiando a toda la comunidad. Pero no quiero cerrar esta sesión sin dejar de revelarte las preguntas claves que tú tienes que responderte al momento de redactar la justificación. Bien, chicos, ahora te voy a dar el consejo final. Pero antes, no te olvides de activar la campanita para que puedas seguir recibiendo muchísimos más tutoriales. Bien, chicos, no quiero terminar de darte el consejo final sin señalarte que en tu justificación siempre debes responder estas tres preguntas principales que ahorita estás viendo en pantalla. La primera es que se identifica la utilidad posible de tu estudio. ¿Estás poniendo ahí si tu estudio es útil o no? ¿Se va a explicar para qué va a servir el estudio? ¿Y estás señalando o indicando a quién o quiénes podría beneficiar o beneficiará tu estudio? Estas tres preguntas principales, muchachos, hay que responderlas siempre en la redacción de tu justificación. Recuerden, chicos, no es obligatorio que tu investigación tenga todas las justificaciones que anteriormente hemos hablado. Tu estudio puede aportar a cualquier tipo de justificación, ya sea la metodológica, teórica, práctica, social, económica o en cualquier otra. Todo depende del problema que tú estés investigando. Sé creativo. Recuerda que mientras más argumentos de justificación tú identifiques, más valor explícito va a tener tu investigación ante los ojos de los demás. Sinceramente, chicos, espero que este Tesis Tic te sirva de mucho. Te sugiero ponerlo en práctica para que tú puedas obtener una justificación de éxito. Si te gustó este video, te invito a darle un like, a suscribirte a mi canal YouTube y a compartirlo en todas tus redes sociales para caminar todos juntos hacia el éxito.